Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. El alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, lanzó una dura crítica hacia Lorena Pizarro y el Partido Comunista completo, en medio de la controversia generada por el allanamiento del 6 de julio en Villa Francia. Durante dicho operativo, las autoridades descubrieron un arsenal de armas y explosivos en lugares asociados al Partido Comunista, como un comedor popular que, según los vecinos, no servía comidas desde hace dos años. Este hallazgo llevó a múltiples detenciones y provocó una furiosa reacción del Partido Comunista, que denunció el operativo como un montaje político. Figuras prominentes del partido, como Lorena Pizarro y Carmona, se pronunciaron enérgicamente, generando una fractura visible entre el Partido Comunista y el gobierno, con Pizarro atacando abiertamente a la ministra Carolina Toa, aumentando así la tensión política. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Esto no es un montaje. La ultraizquierda, cuando no le gustan las noticias, acusa a un montaje. El presidente va a tener que elegir con quién duerme. Con quienes persiguen a los delincuentes o con aquellos que los protegen, como el Partido Comunista, que hoy día se niega a aceptar una evidencia que su propia ministra del interior ha revelado frente a la opinión pública. Bueno, este es un gobierno que tiene no solo dos almas, tiene dos cerebros, parece, porque ve las cosas distintas. Porque más que sentimientos, aquí hay evidencias. O sea, lo que dice la ministra del interior es elocuente. Se encontraron armas de guerra, ha hecho un listado muy amplio de esto, pero hay un sector de la coalición de gobierno, básicamente el sector más radical del Frente Amplio, y claramente el Partido Comunista, que no ve las armas. O van a acusar ahora a la ministra del interior de ser una fascista que está coludida con una manipulación de los hechos. O como lo han llamado ahora último, que esto es una maquinación fraudulenta para engañar a la opinión pública a través de esta suerte de complot. No, 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 esa es la realidad. Hoy día tenemos grupos armados que ponen en tele de juicio la supervivencia del Estado, y por sobre todo la supervivencia de los ciudadanos. Esto no es un montaje. La ultraizquierda, cuando no le gustan las noticias, acusa a un montaje. La ministra Tobá tiene una impecable credencial democrática, víctima de violación de los derechos humanos, nadie podría decir que está involucrado en un montaje. Pero las malas noticias las tiene el presidente. Está durmiendo con el enemigo. Pero no sabemos cuál es el enemigo. Si es Carolina Tobá o el ministro o la gente del Partido Comunista. El presidente va a tener que elegir con quién duerme. Con quienes persiguen a los delincuentes o con aquellos que los protegen, como el Partido Comunista que hoy día se niega a aceptar una evidencia que su propia ministra del interior, Carolina Tobá, ha revelado frente a la opinión pública. Yo creo que el problema lo tiene básicamente el presidente Boric. No se puede gobernar no solo con dos almas, sino con dos cerebros tan distintos. Unos ven delitos, el otro ven una maquinación o ven un montaje. Yo creo que lo que ha ocurrido esta semana es de la mayor gradea. El presidente Boric tiene que decidir cuál es el curso de navegación. Porque la tragedia del 11 de septiembre del año 73, probablemente es porque el presidente Allende no supo cuál camino tomar. Los que decían que había que negociar con la oposición y llegar a un acuerdo y salvar nuestra democracia. O los termocéfalos que decían que era avanzar sin transar. Esa indecisión permitió que nuestra democracia se quebrara. Hoy día el presidente Boric, en una situación mucho menos grave, afortunadamente, también tiene que definir en materia de seguridad pública con quién se quedaron. Con los socialistas democráticos como la señora Tobá, que le está diciendo que tenemos que actuar conforme a la ley para defender a los más débiles frente al delito, o frente a los fanáticos del Partido Comunista que consideran que no solo el alcalde Jado es un preso político, sino que además que ven en cualquier acción de persecución del delito, como lo ocurrido en los últimos días, un montaje. Simplemente el problema hoy día lo tiene Gabriel Boric. Tiene que elegir con quién duerme. No puede dormir con el enemigo. En respuesta a la controversia, el alcalde Rodolfo Carter no dudó en ridiculizar al Partido Comunista y sus líderes. Carter declaró que los comunistas no solo tienen dos corazones sino también dos cerebros, insinuando una falta de coherencia y seriedad en sus acusaciones. En un tono desafiante, el alcalde sugirió que el presidente Gabriel Boric debía decidir con quién alinearse, si con aquellos que buscan el bien o con los que él considera enemigos. Carter desestimó rotundamente las acusaciones de montaje político, argumentando que los comunistas recurren a esa excusa cada vez que los resultados no les favorecen. Sus declaraciones dejaron al Partido Comunista, y en particular a figuras como Pizarro y Carmona, en una posición humillante y ridiculizada, exacerbando la ya tensa relación entre el Partido y el gobierno. La situación se complicó aún más cuando se reveló que el comedor popular, vinculado al Partido Comunista, había estado cerrado durante dos años, contradiciendo la supuesta labor comunitaria que justificaba su existencia. Este detalle reforzó la narrativa de Carter sobre la hipocresía y el doble estándar del Partido Comunista. Además, las acusaciones de montaje político por parte de los comunistas fueron vistas como una estrategia desesperada para desviar la atención de los hallazgos incriminatorios. La burla de Carter al describir a los comunistas como poseedores de dos cerebros subrayó su percepción de la inconsistencia en sus respuestas y su falta de credibilidad. En conclusión, el allanamiento en Villa Francia y el posterior descubrimiento de armas y explosivos en lugares vinculados al Partido Comunista desencadenaron una serie de reacciones que culminaron en una fuerte división entre el partido y el gobierno. Las críticas de Rodolfo Carter hacia Lorena Pizarro y el Partido Comunista destacaron las tensiones internas dentro del gobierno y resaltaron la fragilidad de las alianzas políticas en momentos de crisis. La controversia no sólo deslegitimó las acusaciones de montaje político por parte de los comunistas, sino que también destacó la capacidad de figuras como Carter para capitalizar políticamente situaciones de conflicto, dejando al Partido Comunista en una posición comprometida y cuestionada públicamente. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.